¿A mí? A ti. Claro, ¿verdad? Porque el otro día dijiste que el portero de la selección casi había sido más importante que el propio Messi. ¿De acuerdo? No puedo decir lo que uno siente y lo que uno vio. ¿Está prohibido? No, no, prohibido no está, pero no ha gustado. Mira, tengo 27 años en primera división. Hoy fui jugador que más partidos he jugado. Siempre he sido así. Ya cuando vine al campo a los 16 años decía que era el mejor y sigo hablando. Y no puedo hablar. Ya. Oye, me resbala. ¿Escuchad lo que han dicho en Argentina? No, ni me entero. ¿Él? Ni me entero. Te vamos a poner nosotros ahora. Ah, vos también te querés colgar de mis tetas, ¿no? Yo vivo en tus tetas. Loco, escuchamos y vemos, ¿vale? Sí, no hay problema. Mira, tienes el monitor ahí. Nos puse una bomba. Adelante, venga, venga. ¿Y un poco más importante, Messi o el portero? El portero. Ah, ¿cómo así es eso, loco? No. Pero si tapó las pelotas fundamentales. Ganó los penales. El dibujo, el dibujo fue, no el mejor, fue el definitivo. Cuando estaba en el principicio apareció él. De que Messi fue fundamental y no pasa nada, ¿eh? Para mí no fue fundamental. Para mí no fue fundamental. Yo no lo desmerezco, yo digo lo que veo de Messi. Unas declaraciones del loco Gatti que hicieron explotar a la prensa argentina. El loco Gatti, polémico. Dibu Martínez fue más importante que Messi en el Mundial. El loco Gatti arremetió contra Lionel Messi. No fue fundamental. El loco Gatti apuntó contra Messi y aseguró que no fue fundamental. El loco Gatti otra vez contra Messi. No fue un jugador fundamental en el Mundial. El loco Gatti arremetió contra Messi y dijo que su actuación en el Mundial no fue fundamental. Las polémicas declaraciones del loco Gatti contra Messi a favor del Dibu Martínez. Aunque él ya sabía qué pasaría. En Argentina no van a hablar de vos, van a hablar de mí. Tanto que llegó a ser tendencia número uno en Twitter Argentina. Me parece que rosa la falta de respeto también, ¿no? Es un irrespetuoso. Y desmerecer al mejor jugador del mundo y para muchos, dicho por escalón y también de la historia, me parece hasta irrespetuoso. Messi hizo goles en todos los partidos del Mundial. Dos goles en la final de la Copa del Mundo. Vos decís, claro, si no tapaba esa Dibu. ¿Y si no hacía los goles ante Messi? Muchas críticas que hoy tendrán respuesta. Yo no lo desmerezco, yo digo lo que veo de Messi. ¿Y le da importancia a eso? Es más de lo mismo. El periodismo siempre. El periodismo. Aparte, la gente que habla, que nunca patearon una pelota. Yo no digo nada, yo no tengo nada contra Messi, al contrario. Él y Cristiano fueron los que mantuvieron hace 10 años el fútbol. Nada más que eso. Pero no es lo que yo veo, lo que vi, lo que jugué y eso. Y para mí en el Mundial estuvo chipazo importante, fue importante, pero el portero, el portero, fue importante el equipo primero, la gente, un montón de cosas. Pero el portero apareció tres o cuatro veces y fue fundamental. Si él no aparecía ahí, la Argentina no era campeón. A eso es a lo que yo voy. ¿Por qué crees que la gente no te entendió? No, pero no, la gente argentina sabe lo que es. El quilombo que me va a entender a mí. No pasa nada. Pero tú eres muy querido en Argentina. Claro que soy querido. Y bueno, acá se me aplaude. Es muy querido en Argentina.